Vamos a sacar a Pikachu We're gonna pull up The fucking Pikachu Rainbow Pikachu is here Regenbogen Pikachu is here Regenbogen Uy, algo ha brillado Arrocuda Toma, regalo el código, chicos Usalo bien Un, dos, tres, cuatro Se cambian las cuatro últimas Por las cuatro primeras Para que así quede bien puestas Y la última, última que hay que sacar está atrás Y vamos allá Brilla Uy, algo brilla por aquí Uy, es Pikachu Pikachu será One ball Vayan nombres en alemán Meow Es la evolución de Meow De Galar Lo manda un Charmant Mira, mira que nombre tan feo Parece una flor Como si parece una flor Uy Wow Pikachu No es el que quería pero It's something Es algo Tenéis que ver que es original de estas formas Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Así el color Y esto es un Pikachu Un Pikachu V No es el que se mueva